... Se basa en todo el trabajo de los compañeros, todo el esfuerzo que hemos hecho durante 3 años, hace 3 años que venimos luchando este ascenso. Y la verdad, gracias a toda esa barra que está ahí y la familia de todos nosotros que siempre nos apoya, toda la gente que siempre viene acá, se logra el resultado, todo el trabajo en equipo se logra el resultado. Indudablemente que han andado muy bien porque no han perdido, han ganado todos los partidos y faltando dos fechas justamente se coronan como los mejores. Entonces, indudablemente que ahora se viene un campeonato de primera donde van a enfrentar a otros equipos que ya tienen la experiencia también, pero ustedes tienen buen juego. Sí, este ascenso ahora vamos a jugar en la A y con jugadores que ya tienen la experiencia, como lo dijiste tú, son cuadros, no sé si más fuertes, pero con esa experiencia y nosotros estamos bien, la verdad que logramos este ascenso con el esfuerzo de todos y vamos a ver qué sale en ese campeonato. De la novena fecha, Artigas e Indecente igualaron 8 a 8. Nacional le ganó a Orientales 7 a 5. Central quedó en inferioridad numérica y ganó Racing el partido. El sábado, Fraile Muerto le ganó a Instituto 5 a 1 y esa es la actitud. Triunfo sobre Titanes 9 a 3. Las posiciones, esa es la actitud 18 puntos. Campeón. Buscan el segundo ascenso. Nacional con 13 puntos. Fraile Muerto 12, 11 para Instituto, Orientales y Los Titanes. Sin posibilidades, Artigas 9, la barra 8, Indecente 7, Racing 5 y Central 3. Los goleadores, José Morales de Fraile Muerto, 69 goles. Fabricio Falcón de Artigas, 52. Pablo Tort de la barra 48. Pablo Noda de la actitud 47. Daniel González de Indecente 44. La décima fecha, marca los partidos, Instituto, esa es la actitud. Racing Fraile Muerto, Los Titanes La Barra, Nacional Artigas, Orientales Central, tendrá fecha libre indecente. Una evaluación bastante positiva, debido a que logró el campeonato, un cuadro que hace varios años que viene luchando para esto. También decir que el cuadro que jugó contra ellos, digo, es un cuadro nuevo, digo, que tiene su poder, que va a llegar muy lejos porque son muchachos jóvenes, que es a lo que queremos apuntar a nosotros que vuelva. Y bueno, y muy contento por la cantidad de gente que concurrió hoy al gimnasio, ¿verdad? Y se consiguió tener también una buena cantidad de jugadores y de equipos. Sí, bueno, se mantuvieron 14 cuadros, empezó en la B, ahora quedan 12, de la cual este que sale campeón ya está ascendido a la A. Y de los cuatro, hay cuatro que están peleando en el segundo ascenso, ¿verdad? Que están casi con la misma cantidad de puntos. Y cuando se termine el campeonato de la B, se esperará poco tiempo y ya se arrancará con el de primera. Sí, se termina el campeonato de la B, se juega, se para una semana y ya comenzamos con 10 cuadros el campeonato de la A, ¿verdad?